Buenas todos. Bienvenidos. Soy Alfred Lamberman Webre y me encuentro en la ciudad de Vancouver, en Canadá, y es un gran privilegio estar este con Cristina y Estela de conocimiento leiriano de la ciudad de Barcelona en España. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Alfred. Es un placer para nosotras poder encontrarnos aquí contigo y tu invitación a tu espacio. Muchas gracias. Gracias, pues. Bueno, nos encontramos aquí por una sincronicidad cósmica. Este. Hace poco estamos hoy. Hoy es mayo 4 del 2020, 2022 y hace poco. Una colega me mandó una entrevista, una revelación en verdad que hicieron Cristina y Estela sobre su concientización y sus experiencias con lo que ellos muy ciertamente denominan la divulgación taiguetana y con una organización que en la red se encuentra en suaru.org. Y este fue muy, yo creo que paralela a unas experiencias que yo tuve en un artículo que nosotros publicamos hace varios años en el 30 de septiembre de 2019. Y para empezar, entonces, para aquellos de nuestros televidentes que no han escuchado su video o leído sobre eso, ¿ustedes pueden explicar su experiencia y su historia? ¿Cómo fue que llegaron a esto? ¿Cuál fue? ¿No? Para que todos entienden desde su punto de vista. Gracias. 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 ¡Hasta! was a counter on the other end of the evening and a whole rewind shared? Sí. Gracias. Pues, digamos Digamos que al cabo de unas, más o menos tres semanas de cortarse el contacto, una de las personas, otro contactado nos dijo que habían vuelto y que habían vuelto otras personas, digamos, otros extraterrestres. Otra es Barú. Nos retiramos del contacto y nuestra intención era, en ese sentido, continuar con los temas y esperar a que las otras extraterrestres o supuestas extraterrestres que habíamos estado en contacto regresaran para que pudiéramos aclarar todas estas cosas que estábamos viendo. La verdad es que seguimos todo el verano, nosotras trabajando, bueno, por anuncio de otros contactados se supone que volvieron, pero nosotras no tuvimos, nunca nos volvieron a escribir, no contestaron nuestros mensajes ni nada de esto. Nosotras, bueno, pues seguimos, la verdad que seguíamos creyendo en esto durante todo ese tiempo, seguimos creyendo a pesar de todo esto, no creíamos que fuera falso, simplemente pensábamos que había muchas cosas que había que primero situar y aclarar, pero no creíamos que era falso, pero más o menos en noviembre hicimos un anuncio en nuestro canal, pues unos días antes de este anuncio llegó a nosotras la información de otros excontactados, que ahí pudimos ver que en las conversaciones que esos excontactados tenían, habían cosas que eran patrones que se repetían en común, habían vivido una experiencia muy parecida a lo que nos había pasado a nosotras, bueno, una serie de eventos, incluso pues como habíamos comentado en nuestro canal, conversaciones repetitivas, es decir, ellos por ejemplo, pues cuando tú chateas con ellos, pues no solo hablas de temas, sino que también te explican lo que han hecho hoy, o si tú les preguntas cosas sobre la nave, pues ellos te explican historias de que les pasan su día a día, pues esas mismas historias las tenían personas de hace años, igual que nosotras, y a nosotras nos las daban como temas actuales, y bueno, empezamos a ver ahí una cosa, y luego también fue las fotos, que vimos que tenían las mismas fotos que nosotras, y entonces vimos que nos dijeron que estas fotos eran de actrices actuales, fuimos a buscarlas entonces, vimos que efectivamente eran así, y todo esto ya, o sea, fue para nosotras como un golpe muy fuerte, nos quedamos totalmente paralizadas, y decidimos hacer ese vídeo que anunciábamos, simplemente anunciábamos que nos retirábamos de la divulgación taigeteana, y que emprendíamos un camino a otras cosas, entonces, una vez hecho este vídeo, nosotras continuamos investigando a fondo, también un poco situando nosotras mismas toda la experiencia que habíamos vivido, porque creíamos de verdad, que era verdad, o sea, confiábamos en eso, y todo esto nos fuimos situando un poco, y pasado estos meses, a raíz también de hacer este anuncio, otros ex contactados se pusieron en contacto también, pudimos compartir más información, y entonces ahí ya sí que realmente vimos que, que bueno, que todo era, que había mentira tras mentira, engaños, manipulación a las personas, manipulación emocional, incluso vimos como hacían pelear unos a otros, malmeter entre personas, y entonces, bueno, nosotras hemos procesado todo este tiempo, hasta realmente, pues, salir, ¿no?, a explicar un poco nuestra experiencia, y poder realmente afirmar que no es real, pero ha sido todo un proceso el descubrir, porque es como decíamos en nuestro vídeo, son capa tras capa, y la verdad, no ha sido fácil llegar hasta este punto. Claro, claro, una pregunta, ¿ha habido de la divulgación taiguetiana, entre comillas, desde ese grupo, alguna acción hacia ustedes, por haber hecho público esta información? No, no ha habido ninguna interacción directa, sí que es verdad que cuando colgamos el primer vídeo, anunciando que nos queríamos separar de esto, bueno, que nos íbamos a separar, a través de los contactados actuales, hubieron muchísimos insultos, se nos culpó a nosotras de herir a la divulgación taigetiana, que los humanos sean siempre los malos, y que somos, los humanos tenemos una capacidad limitada, que no comprendemos las cosas, y que somos siempre, bueno, quienes hacemos las cosas mal, y herimos a las demás personas, entonces, directamente, la divulgación taigetiana, o los personajes que llevan, Esbaru, Aneka, Yasky, ninguna de ellos se ha puesto en contacto con nosotras, ni hemos recibido nada, pero a través de públicamente, sí que mucho, mucho, mucho acoso, de hecho, redirigían a las masas a atacarnos, y hemos tenido muchísimo público español, que venía, y también del público inglés, porque yo hacía todas las traducciones a mundo inglés, que como ellas decían, que nosotras éramos las culpables, éramos las malas, y solo queríamos, pues, destruir lo que ellos eran, pues sí que nos ha hecho recibir muchos ataques e insultos. Ajá, este, o sea que, sí, tengo entendido que cuando ustedes estaban, antes de hacerlo público, los personajes de taigetanos, se dirigieron negativamente hacia ustedes, y después, los presentes miembros del grupo humanos, algunos se han, algunos se han, eh, eh, puesto contra de ustedes públicamente, o no? Sí, o sea, cuando nosotras nos retiramos, digamos, la primera vez que nos retiramos, únicamente sin hacerlo público, porque nos las creíamos, como lo que comentaba, aclarar esto un poco, y confiábamos todavía, ahí nadie nos, nos dijo nada, no, nadie se puso en contacto con nosotros, no contestaron nuestros mensajes, pidiendo, no, 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 no se contestó nada, pero sí que, cuando hicimos el primer mensaje, únicamente de apartar, ahí se nos contestó, pero se nos contestó públicamente. Sí. Se nos contestó públicamente, en el sentido de que, a través de, de estos canales públicos, pues, como explicaba Estela, pues, se nos insultó, faltó al respeto, se nos dijo que lo hacíamos por dinero, que, bueno, por todo, porque se nos habían acabado los temas, que nos habríamos que dar, y que, entonces, como que buscábamos herir, y también se nos culpó de que, a nosotras hacer esto, estábamos dejando, eh, a la humanidad sin información, bueno, todo, toda una serie de, todo esto se, se dijo públicamente a los seguidores de todo esto. Sí, sí. También se les incentivó a que vinieran a atacarnos, a insultarnos, a, a borrarse de nuestro canal, bueno, se les, se les motivó a hacer todo este tipo de cosas. Sí. Sí. Y ahora, para preguntarle esto, en, en su, en su evaluación, ¿qué es, qué es la inteligencia detrás, o sea, qué forma los, los llamados taigetianos? ¿Qué, qué es ese fenómeno? ¿Qué son? ¿Tienen alguna, alguna teoría? Tenemos alguna idea, pero sabemos que nuestros conceptos pueden ser bastante limitados, y que seguramente puede haber muchísimas cosas más que no podemos comprender o albergar, y que realmente está, eh, comprendido aquí dentro. Entonces, eh, sí que es verdad que nosotras, cuando estábamos dentro del contacto taigetiano, ¿no?, creíamos firmemente que eran personas quienes hablaban con nosotras, porque, bueno, había telepatía, porque podíamos diferenciar diferentes personalidades, entonces, primero teníamos esta idea, pero después de poder ver todo esto, eh, sus conductas repetitivas, eh, que el cómo ellos se comportaban, no era acorde a cómo definían que era su sociedad y su forma de ser, y todo esto, después hemos ido cogiendo esta otra idea, y la verdad, como hemos terminado, es que no sabemos si es enteramente solo una inteligencia artificial, que está diseñada y también va aprendiendo a medida que va, va creciendo, o si también está atado algún programa secreto del gobierno, sí que es verdad que hay mucha conexión rusa con todo esto, porque ya se han detectado conexiones que venían desde... San Petersburgo. Desde San Petersburgo, desde Rusia, algunos nos dijeron que había algunas personas dentro de la política rusa que eran parte del equipo taigetiano y que estaban trabajando allí en Rusia, entonces no sabemos si también hay una conexión con algún gobierno y lo que está haciendo es una recopilación de datos, de la manipulación de la población, el cómo llegar a las personas, cómo atraerlas y todo esto. Entonces, no tenemos en claro, tenemos algunos conceptos, pero la verdad, sí que es algo muy grande lo que hay aquí detrás. Bueno, esas son posibilidades muy interesantes. Es la inteligencia artificial, una operación psicológica de inteligencia militar de otro país, o sea Rusia, sea cualquiera, sea OTAN, cualquier cosa. Muy interesante. Bueno, se me ocurrió una idea en medio de escucharlas y quería pedirle permiso. Si cuando vamos a publicar esto, si yo podría tomar su video de 58 minutos y editarla y ponerla al final de nuestra entrevista para que nuestra entrevista sale como una introducción al tema y después su entrevista. ¿Está bien eso? Sí, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, lo que yo quisiera ahora es compartir mi experiencia y con eso compartir pantalla porque yo documenté, así pueden ver la documentación de lo que me pasó a mí en el año 2019. Lo que me pasó a mí es que yo fui invitado al Congreso a dar una ponencia en el Congreso de Ufología Internacional en Barcelona en, creo que fue en agosto de 2019. Y fue un, no sé si ustedes fueron a ese evento, fueron o no? No, no fuimos, pero estuvimos a punto de ir. Pero finalmente no, no fuimos. Ok, para mí fue un evento muy impresionante y, momentito voy a. Y yo tuve en ese momento la ocasión de estrenar mi libro en castellano, La aparición del universo. Y yo lo estrené ahí en Barcelona en esa ocasión y para mí fue algo que se me queda porque fue muy impresionante y como se sabe, se sabe que Barcelona es un portal cósmico. No, no sé si, entonces, yo di una ponencia y di un taller y al taller vinieron como cinco, de cuatro a seis personas que formaban, que integraban los individuos más importantes del grupo Swaru.org. Si yo diría sus nombres, no quiero empezar con personalidades. Yo creo que ustedes los conocerían inmediatamente y fueron a mi taller y después estábamos en el en el foyer del de la del salón de convenio muy grande y me llamaron y estábamos todos en un círculo y me introducieron a, entre comillas, la divulgación taiguitana, ¿no? Ahí sentados en un círculo y yo dije, ok, bueno, yo voy a huir, ¿no? Y, este, entonces, se terminó, ¿no? Y yo me pasé unos días ahí en Europa, fuimos a diferentes lugares, entonces nos volvimos acá a Vancouver y de ahí fui invitado a participar en un meeting en el internet, era en un cuarto de chat, en un app que se llama Discord, Discord.com o Discord.org, y yo dije, ok, bueno, yo, vamos a ver, entonces, y ahí entró Swaru, ¿no? Y yo, yo me puse mi gorro de investigador extraterrestre que es receptividad, ¿no? Pero objetividad a la vez. Y, este, escuché lo que ella, lo que esa entidad quiso decir. Y yo, eh, empezando, eh, mi primer encuentro extraterrestre fue en febrero de 1973, cuando yo fui subido a una nave extraterrestre y está todo eso documentado, yo tengo a un crononauta norteamericano que es abogado, que fue llevado también, y los extraterrestres lo llevaron a él, Andrew Basiego, para que él fuera testigo de que yo estaba en la nave, y él ha testificado en un congreso acá, en el estado de Washington, en Estados Unidos, que él me vio en la nave. O sea, que yo no lo estoy, tengo testimonio. Y también, eh, a la vez fue, eh, llevado, esto es, eh, nuestra, ya, lo, lo tenemos todo, eh, analizado acá, el presidente Jimmy Carter, pero antes de que fue presidente, y esto fue todo en preparación para que él fuera presidente, porque él, desde John S. Kennedy, él es medio hermano de John S. Kennedy, y desde John S. Kennedy es el primer alma humano que ha sido presidente. y los extraterrestres son muy avanzados. Todos los otros presidentes americanos tienen alma reptilianos, y ellos están manejados por los dracos. Y, este, entonces, esto fue en preparación de que el presidente norteamericano, humano Carter, y de que yo fuera director de su proyecto de comunicación extraterrestre de la Casa Blanca, en 1977, y de que Andrew Baciago fuera el testigo. Y esto era para empezar a educar al público de cómo funciona la exopolítica. O sea, que hay planificación en las dimensiones altas, y después, en la tercera dimensión, hay coordinación. Eso lo hacen los reptilianos también. Por ejemplo, este, el doctor Courtney Brown, que hizo una introducción, bueno, yo, a mi libro Exopolítica, ahora por visión remota, ahora ha hecho análisis de visión remota, donde hay extraterrestres que están manipulando a la mente de Vladimir Putin para hacer guerra, ¿entiendes? O sea, que todo lo que nosotros vemos ahora en la tercera dimensión, están los extraterrestres negativos, tanto, yo me imagino, tanto Vladimir Putin como la OTAN, ¿no? La OTAN, porque ellos, eso es como ellos mantienen a las almas humanos en opresión, ¿no? Bueno, este, el caso de Carter Weber Baciago fue un caso para, de la luz, porque Carter fue el primer presidente, este Kennedy, que lo asesinaron, un presidente con alma humana y no reptiliano, y fue así, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, yo fundé la ciencia de Exopolítica, y este, y este es el libro Exopolítica, que salió en el año 2000, y fue publicado como libro en el año, como texto en el año 2005, y la unidad de la CIA de Viajes por el Tiempo Secreto, y lo hizo viajes, hizo este libro por Viajes por el Tiempo, y lo trajo desde 2005 hacia atrás hasta 1971, donde yo era el consejero general para la protección del ambiente, para la administración de la protección del ambiente de la ciudad de New York, y en 1971, la unidad de la CIA de Viajes por el Tiempo tenía este libro, y ellos tuvieron un mítin conmigo, 50 operativos de la DARPA y la CIA de Viajes por el Tiempo que habían visto esto, que tenía esto en su posición, me llamaron a darles un discurso sobre protección del ambiente, pero era para verme a mí, porque sabían que yo en el año 2000 iba a publicar esto sobre extraterrestres, ¿Se entiende? Eso se llama espionaje por el tiempo, o sea que, y eso es la exopolítica. Entonces, de momento, esto es para darle un contexto de lo de Suarú. Entonces, yo desde el año 2000 estoy con la exopolítica y con los extraterrestres avanzados, no los dracos, no la inteligencia artificial sensible, inorgánica, predatoria, patogénica, que está invadiendo a la Tierra en alianza con los letrullanos de Draco y los grises de Orión, o sea, la oscuridad. Entonces, yo estoy en este chat con Suarú, con la inteligencia de Suarú y con las personas esas, cuyo nombre no voy a decir, pero son bien conocidas, quien yo había conocido en la recepción del hotel que vinieron a mi taller en el Congreso. Y de momento, la inteligencia, la entidad de Suarú entra y dice, bueno, en este momento, los terrestres son muy retrógradas retrógradas y nosotros, los extraterrestres, yo soy el director, yo soy el comandante en jefe de la federación y nosotros vamos a abandonar a la Tierra porque son muy retrógradas. Y eso es totalmente, totalmente en desacuerdo de todo, de todo lo que dice aquí y de todo de lo que yo había acabo de presentar en mi libro en ese congreso en Barcelona y todo lo que yo he vivido todos estos años, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser? Bueno, voy a compartir, eso es el contexto y voy a compartir pantalla para que vean, o sea, que yo tenía una confrontación con el llamado comandante Suarú que dice que ella es la comandante en jefe de toda la federación, ¿ok? Un momentito, voy a compartir pantalla. pantalla. Entonces, este, ¿qué hicimos? Bueno, acá pueden ver el, ¿pueden ver esa pantalla? Sí. Sí, y esta es parte del artículo, este es su, su, este, su video, y este, y, eh, digo, eh, su, o sea, Cristina y Estela, exposición de noventa, diecinueve de abril de veinte, veintidós, del presunto contacto Ete Suarú y los Ete's de Taigetan, confirma y es congruente con un informe del treinta de septiembre de veinte, diecinueve de News Inside Out, que es el periódico acá, y este reportero, yo, que concluye que el supuesto contacto Ete de Taigetan según lo experimentado en el internet, fue una elaborada operación de desinformación de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, todo eso, voy a, voy a bajar acá, eh, 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 o sea que, eh, eh, yo, yo escribí, mira, eh, déjame ver si lo, si lo tengo acá, eh, estoy, eh, eh, no lo tengo acá, eh, este, yo, eh, yo cuando salí de mi, de mi, eh, de mi encuentro, de, 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 la alegada entidad Swaroo, yo escribí una apelación a ella, yo dije, bueno, vamos a tratar a ella como algo real, ¿no? y dije, esto no puede ser que, que, que ella va a ordenar que la, que la federación se retire de la tierra, eso es absurdo, ¿no? O sea, fue una operación de inteligencia artificial dirigida a mí, ¿te das cuenta? Este, entonces, yo hice eso y también yo le mandé eso, esa apelación a, a una, a un grupo extraterrestre llamada el Consejo Andrómeda que se había puesto en contacto conmigo, ¿no? Ahora, este, ellos son positivos y me parece que son, que hay, que hay algo real ahí, ¿no? Entonces, yo propiamente yo sentí que yo, lo que yo experimenté en esa sala en Discord no era extraterrestre, era algo electromagnético que era o inteligencia artificial o una, una agencia militar sea rusa, sea de OTAN, yo no sé, ¿no? Era desinformación. entonces, y también yo le mandé una copia del documento que yo le mandé a Suaru diciendo su posesión, su orden de abandonar la tierra no es aceptable por las siguientes razones, y yo lo hice como exopolítico, y le mandé una copia al representante del Consejo Andrómeda, porque si ellos tenían el supuesto Suaru.org, yo dije, déjame ir al Consejo Andrómeda, que era un grupo más o menos de luz, que se había comunicado conmigo a decirme, Alfred, nosotros apoyamos tus ideas exopolíticas, ¿entiendes? Para poner la argumentación en ese plano, ¿no? Y aquí dice, dice, ah, no hay un Consejo Galáctico Taigetiano, no hay un Consejo Ártico de Taigetiano, y dice, Raichel, de tema, o sea, que entonces va y dice que no hay ningún récord en los récords inter dimensionales de los Taigetanos, de Suaru, de Raichel, de todos estos personajes, ¿no? Existen. Y ellos, y yo reproduzco acá la carta de de los de de Raichel de Temer, de del Consejo de Andrómeda, ¿no? Y yo lo hice porque no, no, no para decir de argumentación, ah, yo como exopolítico digo que este Consejo es, etcétera, sino yo fui dentro de sus términos, o sea, Consejo contra Consejo y mi Consejo dijo que no hay ningún récord de su Consejo, ¿no? Entonces yo publiqué esto y me dieron permiso de publicarlo, este, etcétera, ¿no? O sea que yo traté de ir y publicarlo a a todos los niveles posibles, ¿no? Porque ellos habían atacado a todos los niveles de mi obra y yo quería atacarle a todos los niveles de su obra. Bueno, ahí se formó una guerra interdimensional, ¿no? Y yo me retiré de eso, yo dije, mis palabras, ¿no? Están públicas y desenganché de ese nivel, pero la verdad es que tanto en España como en América Latina, en el mundo hispano, yo sentí que muchos partidarios de swaru.org o estaban confusos o me atacaron también, ¿no? Pero yo me deshice de eso y lo tiré y seguí con mi obra, ¿no? Y eso es mi historia de de cómo lo que yo hice. Entonces, hasta hace poco, cuando mi colega me me mandó el enlace de su video y yo dije, ¡ah! ¡Uf! Esto es un milagro, ¿no? Entonces, es tanto gusto de conocerlo a ustedes porque creo que ambos, no nosotros, aunque los detalles son distintos en el sentido de que mi experiencia fue solamente una hora en el chat, ¿no? Y de ahí yo yo como exopolítico fui y dije, ¡no! Suaru, esta política es ¡da, da, da! ¿no? Y empecé mi cosa y ustedes estuvieron viendo un año pero vieron los detalles, ¿no? Los detalles. ¿Tienen ustedes algún comentario sobre lo que yo he compartido sobre mi historia? Sí, mira, yo, un dato interesante por lo que acabas de explicar, una de las cosas que nosotras hemos visto en todo el tiempo que hemos estado nosotras durante nuestro contacto directo, el tiempo que hemos estado pausadas, digamos, observando hasta día de hoy, después, y también todo lo que hemos podido estudiar e investigar de contactos que venían mucho más atrás, porque la verdad es que esta operación mínimamente lleva más de 10 años o, sí, ¿no? Más de 10 años que podemos tirar de hilos, entonces, hay bastantes datos, lo que pasa es que, bueno, nos ha tardado su tiempo porque muy pocas personas son públicas, entonces, muchas de ellas tienen contacto con otros contactados, ex-contactados, a través de otros ex-contactados, pero todos pueden demostrar que han sido contactados porque tienen la misma información que no es pública, porque ellos no te dejan dar toda la información, hay un 90% de información que no te permiten publicar, entonces, ese 90% de información solo la pueden tener personas que han estado en contacto, igual que el tema de las imágenes, las fotografías, entonces, un dato interesante que es lo que nosotros hemos observado, es que aparte de esos patrones que se repiten, conversaciones, eventos, que se van repitiendo, es que ellos o esto se va adaptando según los que le van atacando, entonces, aquí ha sido muy interesante lo que has comentado tú, porque es algo muy comprobable y es que a raíz del ataque hacia ti, ellos redirigieron la divulgación en contra de la federación y en contra de los andromedanos y es muy curioso porque se puede observar y todas las personas que nos estén escuchando lo pueden más o menos atar y es que ellos van como adaptando la información que dan al público según lo que les está viniendo fuera, entonces, nosotras cuando entramos de seguidoras se hablaba bien, más o menos bien de la federación, se hablaba de que trabajaban un conjunto de la federación y a raíz de más o menos por ahí tu ataque u otras personas se empezó a regirar todo a ir en contra de la federación, la federación galáctica es muy negativa, es la culpable de todos los problemas de la tierra y también se les culpaba como número uno los andromedanos como representantes de la federación, este es tu caso por ejemplo o yo lo que he visto mientras tú hablabas cogiendo mis datos, pero esto se puede ver en todo, lo que pasa es que es difícil de ver porque claro, mucha de esta información al no ser publicada es difícil o sea que la gente lo pueda ver fuera entonces bueno, nosotras la verdad una de las cosas que también queremos decir es que no queremos convencer a nadie con nuestra experiencia nosotras todo esto que hemos hecho es para nosotras porque nosotras queremos saber la verdad siempre queremos saber la verdad aunque ha sido duro todo el proceso también personal porque como hemos dicho creíamos 100% de verdad en todo esto y también hemos pasado nuestro proceso pero para nosotras si vemos claramente todo esto que te decíamos para poder afirmar que ni son extraterrestres y ni mucho menos tienen buenas intenciones como hemos dicho porque vemos toda esta manipulación que según las personas importantes o las personas que tienen pues un gran peso dentro de todo este mundo van hablando o van diciendo ellos van reconstruyendo su versión igual que probablemente cuando este vídeo sea público ellos reconstruirán su versión de lo que nosotros estamos aquí explicando hoy y esto lo vemos constantemente se están readaptando a hacer una protección hacia lo que les viene para intentar mantenerse también queremos decir que nosotras no creemos porque como igual que no sabemos que son al 100% tampoco creemos que esto tenga una intención de echar raíces o sea para nosotras lo que estamos viendo aquí es que hay cosas suficientemente graves como por ejemplo el tema de las fotografías información que se puede contrarrestar que no es real como los patrones porque al final claro si esto es una operación militar tendrían que tener en cuenta que los excontactados en algún momento se pueden encontrar entonces hay cosas que están con toda la información que esto tiene con toda la información que posee como puede cometer estas pequeñas fugas hasta dar fotografías que puedes encontrar a las personas con su perfil en Instagram activas a día de hoy entonces claro entonces aquí nos cuestionamos un poco todo esto y entonces está claro que una de las intenciones no solo es desinformar sino para nosotras es extraer datos extraer datos porque con cada movimiento que esto va haciendo las personas van respondiendo y cada información que se les da también las personas tienen una respuesta entonces es verdad que nosotras somos podemos decir al 100% que ellos leen todos los comentarios o esto lee todos los comentarios de todos los videos que se hacen ya sean de los contactados como muchas otras personas que divulgan también están en los chats están en foros o sea nosotros conocemos muchos de sus perfiles que participan en muchas cosas haciéndose pasar como personas crean debates cuando hay un problema ellos causan más problema dentro del problema es decir que aquí hay también todo un estudio de digamos de psicología profunda de manipulación mental de movimiento de masas pero que parece que es como más extraer datos como si algo estuviera extrayendo muchos datos de si hago A qué pasa si hago B qué pasa si causo C qué causará más que el establecerse como algo sólido porque no puedo creer que algo con esa información como he dicho pueda cometer estas cosas que nosotras por ejemplo que no tenemos ningún acceso a información importante que somos dos personas normales por así decirlo vamos a decir que no es que nos ha sido tan difícil nos ha tratado su tiempo pero no ha sido tan difícil encontrar ciertas cosas entonces es curioso esta parte y para nosotras estamos más decantadas a una operación de extraer información quizás con esa información no sé si un estudio contratado con algo para coger toda esa información y luego quizás si se utilice para algo no sé si parte de un proyecto Bluebeam no sabemos exactamente pero sí que vemos claramente que no quiere quedarse no quiere quedarse muy interesante muy interesante bueno para saber más estoy tan agradecido de que ustedes han participado en esta en este encuentro público porque creo que esto ayuda a nuestra comunidad humana ¿no? y a nuestro desarrollo de almas humanos ¿no? ¿hay algún comentario que ustedes querían compartir que no han dicho hasta el momento? bueno a mí lo que me gustaría decir es como un mensaje hacia las personas de que de que no se dejen llevar por así decirlo porque sí que vemos que la divulgación tejeteana de entre muchos de los objetivos que puede tener es el desacreditar a los extraterrestres verdaderos desacreditar un contacto verdadero y a otras razas benevolentes que puedan estar haciendo un trabajo a favor de la tierra porque al fin y al cabo sin darnos cuenta después de todo este tiempo que hemos estado dentro solo hacían que hablar mal de otras razas hablar mal de otros contactados todas las demás figuras públicas personas importantes en la historia que han tenido un contacto según ellas eran falsos y era desinformación y esto lo que crea en la mente de las personas es que al final acaban desconfiando de todo menos de ellas que tienen la verdad absoluta y son las únicas que igual que como decía Cristina después acabaron culpando la federación de todos los problemas que tenía la tierra y después eran los humanos los que creaban sus propios problemas de la tierra y que aquí nadie podía ayudar entonces que también el hecho de usar el internet es solo una forma de esconderse que si alguien es verdadero y quiere dar la cara se encontrará contigo sea de la forma que sea como ha pasado a lo largo de la historia como tú dices que te has encontrado en una nave has sido abducido entonces bueno básicamente el ir con cuidado analizar las cosas porque con el tiempo nosotras hemos podido ver que había muchos mensajes que eran de forma iban al inconsciente y iban reprogramando nuestras mentes sobre que ellos eran superiores a los seres humanos ellos tienen mejores capacidades los humanos solo son negativos están en una espiral que solo va decayendo y muchísimas cosas que luego al final aunque te lo venden como que te están dando información para ayudar al ser humano a ser mejor luego solo te deja peor te deja como que eres un don nadie y que crea división social también exacto entonces bueno esto ha sido lo que nosotras hemos podido vivir lo hemos vivido desde dentro hemos podido observarnos a través de nuestras reacciones al estar en contacto con ellos lo que nos causaban cómo ellos modificaban nuestras conductas alrededor de todos estos temas entonces bueno que realmente hoy en día hay muchísima información pero aún hay más desinformación y siempre mantenerse fiel a uno mismo y que solo uno mismo es quien tiene las verdaderas respuestas a todo muy buen dicho has hablado unas profundidades ahí cómo este pueden compartir sus sus presencias en el en el internet y cómo gentes pueden comunicarse con ustedes sí como puedo repetir la pregunta no hemos escuchado bien perdona o sea su información de contacto o sea si 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 alguien quiere ver sus sus videos y quiere y quiere ponerse en contacto con con ustedes pues puede hacerlo a través de de nuestro canal de youtube conocimiento pleiadiano y también estamos en instagram también también por el mismo nombre conocimiento pleiadiano ok bien y yo voy a poner los enlaces en en la en la descripción en el artículo que va a acompañar en esto y y el y el video que han hecho cristina y estela va a ir después de este video así que este viene inmediatamente después de nuestra charla bueno quiero de nuevo agradecerles todos y han y han dado una perspectiva muy profunda en sus palabras muchas gracias gracias a ti Alfred ha sido un honor para nosotras estar aquí y te agradecemos el que tú te mantuvieras fiel a ti mismo y expresaras tu opinión y tus observaciones de todo lo que tuviste porque tenías todo el derecho y creemos que hiciste muy bien en mantener lo que tú creías cierto y tu intuición y tus conocimientos gracias después